Las 24 horas de Le Mans es quizás la competencia más importante del automovilismo deportivo. En la edición de 1954 triunfó un argentino a bordo de una Ferrari, a quien recordaremos por siempre, José Froilán González, que en esta nota nos cuenta aquella gran victoria. La carrera de Le Mans fue una de las carreras más difíciles que yo he corrido en mi vida, porque vos sabés que hubo muchos problemas por el asunto del agua y todo. Pero salieron, salió creo que Marioli, sí, pero enseguida en la reta larga los pasé a ellos, me fui atrás de ellos, los pasé y después me vine en la primera vuelta y ya venía cortado. Y los yaguas, andaba Stigley Mox, Rollampton y Salvador. Como fue una carrera tan irregular, porque vos sabés que estuvimos trabajando casi como más de 10, 12 horas bajo el agua, todo el tiempo bajo el agua, bajo el agua, bajo el agua. Después se secaba y después empezaba otra vez, viste. Así que fue una carrera difícil, viste, porque se mataron dos personas, todas esas cosas. Había muchos accidentes, vos sabés que seguías en Le Mans, se prendía una luz colorada y vos tenías que levantar, porque vos no sabías que la vuelta tenía 14 kilómetros y algo, viste. De noche también llovió un poco, sí. ¿Niebla no? Sí, niebla no, no había ese día. Porque la niebla yo he corrido, porque yo había corrido con Francio en el 50, en el 51 con Marimont, después con el otro, con el italiano, y después corrí con Tintiñan, la última cuando gané. Corrí cuatro veces, Le Mans. Yo me cuidaba mucho porque, bueno, a mí me ayudó mucho el agua, viste, porque de esa manera pude llegar casi con, ya andaba, al final andaba casi con muy poco freno, me iba todo el pedal abajo, viste, pero cortaba lejos, los 600 metros ya venía cortando y ayudándome con los cambios, todas esas cosas que hacíamos en esa época. Posiblemente que si hubiera estado seco, quién sabe, si hubiera llegado sin freno, sin freno, sin freno, viste, porque ahí no se puede cambiar nada, viste. Vos sabés que el único auto que llegó fue el mío, porque los otros, a las 12, 15 horas, se engranaron las cajas, porque había que tener mucho cuidado porque se andaba con los embragues de aluminio, entonces se quedaban clavados, y entonces era más difícil que el diablo. Entonces Tintiñan, que era también muy fino para manejar todas esas cosas, no lo cargoseamos mucho al embrague, viste. Yo iba a terminar la carrera, entonces estaba andando Tintiñan y empezó a llover un poco. Cuando empezó a llover, este se olvidó de la presa dinámica, esta, de ahí, no la cerró, porque tenía una chapita que vos le tirabas y se cerraba. No la, se olvidó, y entonces se metió el agua, se metió a presión, y me mojó los magnetos. Y yo cuando pasaba el auto por ahí, yo escuchaba que no andaban los 12 cilindros, y yo le decía a los muchachos ahí abajo, los mecánicos, al comandatore de base, le digo, mirá, me parece que a mí no más los 12 cilindros, porque cuando corta acelera yo creo que no suena el auto parejo. Y vos sabés que cuando llego, que me cambian las gomas, me llevan cosas, cuando quiero ponerlo en marcha no arranca, no arranca. Y yo hago una vuelta de ventaja, una vuelta de ventaja ahí eran 5 minutos de diferencia, ya viste, toda la vuelta. Bueno, y ahí empezó. Entonces, el cabecero de base, de un lado de la sesión, del 12 cilindros, le empezó a hacer el salto de chispa, y por ahí arrancó, y arrancó de una sola parte. Y me dice, el cabecero de base, mirá, con el magneto, como teníamos doble encendido, cuando salgas a la reta, ponés acá, ponés acá, hasta que se emparejó. Cuando di una vuelta así, cuando di una vuelta así, se emparejó el motor, se emparejó el motor. Y hay un letrero, que está Bernardo Pérez, que me pone la distancia, y tenía los jaguars, los tenía atrás, 42 segundos, 42 segundos. Me habían descontado casi la vuelta, pero tenía un poco más, viste. Y entonces empezó a caminar bien y me entré a ir otra vez despacito, me entré a ir despacito. Pero ya estaba seco, y terminé el acto. Y ahí terminé con... Fue una carrera dificilísima, manejé, abajo del agua creo que manejé más de 12 horas, 14, 15 horas, pero así mismo hicimos el récord de vuelta, que vos sabés bien, después hicimos casi más de 4.000 kilómetros, así que fue una carrera importante de mi vida. Muy buenos recuerdos, te podés imaginar, que fue una carrera importante de mi vida.